Buenas noches y bienvenidos a Cabre Noticias 20 Horas, edición central. Les damos la bienvenida, vamos de inmediato con las noticias. Tras un largo proceso de postulación, finalmente fueron aprobados por el gobierno regional los cerca de 800 millones de pesos para la reposición del Estadio del Tabo, obra que se espera iniciar antes del fin de año y considera la cancha de pasto sintético, una sala de ejercicios, luminarias, cierre perimetral y mejoramiento de los camarines. Tras una breve sesión extraordinaria de la Comisión de Inversiones y la aprobación de modificaciones presupuestarias para diferentes proyectos de la región de Valparaíso, los representantes de la Comuna del Tabo, encabezados por el alcalde de la Comuna, Emilio Jorquiera, y el deportista Juan Moyano, esperaban con ansias la votación del pleno, que incluía la reposición del Estadio del Tabo, proyecto que sufrió varios traspié en casi dos años de postulación. Bueno, estamos aquí en Valparaíso, en la Intendencia, en sesiones al Consejo Regional, apoyando y esperando una resolución favorable a un número importante de proyectos para nuestras comunas del litoral, tanto en el Tabo como en Cartagena. En el Tabo estamos con el alcalde Emilio Jorquiera, en donde hemos estado empujando y esperamos tener un apoyo favorable de los consejeros regionales, entre otros representados, en nuestro caso, por Roy Crichton, de nuestra provincia, en la cual esperamos que se terminen y se ratifiquen los recursos financieros para la reconstrucción y remodelación del Estadio del Tabo, somado 800 millones de pesos para tener un estadio como corresponde. Finalmente, este buen presagio del senador se cumplió y la cartera de 29 proyectos priorizados para la región, que incluía el anhelado Estadio del Tabo, finalmente se votó a favor en forma unánime, poniéndose punto final a un largo proceso que no estuvo exento de dificultades. Hoy día, con estos recursos, vamos a contar con una cancha sintética, con pato sintético, con gradería, iluminación, sala de musculación, sala de reuniones, así que, ¿qué más hay que decir? Contento, feliz, felicitar a la administración de Emilio Jorquera, a la CEPLA, a nuestros consejeros regionales. La verdad es que nos ha costado mucho, fue ardo, tengo que agradecerle a todas las personas que, de una u otra manera, ayudaron para que este proyecto fuera realidad y para que este sueño se cumpliera. La verdad es que los deportistas del Tabo deben estar todos felices por esta cantidad de dinero, más que nada por recuperar el Estadio Municipal del Tabo, que en un tiempo fue un lujo aquí en la provincia. Pero no solo los concejales de la comuna se manifestaron felices por este logro de la actual administración que ellos representan y de los equipos técnicos que lograron el objetivo. También uno de los deportistas destacados de la comuna, junto al alcalde, pusieron énfasis en esta importante obra que, de aquí a fin de año, debe iniciar sus obras. Para nosotros, los deportistas que yo creo representar de nuestra comuna es un anhelo que por muchos años estuvimos ahí y estoy muy contento por nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores y para todo el mundo porque es un proyecto muy ambicioso que va a mejorar en un 100% nuestra actividad y no tan solo el fútbol, sino que diferentes disciplinas que se van a llevar a cabo en nuestro nuevo recinto deportivo. Fue un trabajo en equipo. Debo reconocer la priorización que puso en su momento el señor Intendente de que este proyecto se pudiera ejecutar. También agradecer a los consejeros regionales que pusieron su voto de compromiso para que este proyecto se pudiera desarrollar. Me refiero a la persona de don Roy Clayton, don Mauricio Aranea y don Pedro Piña Mateluna que también es el que suele estar presente y es por eso que la votación al interior del gobierno regional fue unánime. En representación del equipo que elaboró el proyecto y que por espacios de casi dos años tuvo que lidiar y hacer las correcciones a las observaciones del proyecto original, Paula Cepeda se manifestó alegre y satisfecha por el trabajo desempeñado. Muy orgulloso y alegre dado que para los equipos técnicos es un trabajo anónimo y que se ve reflejado cuando financian proyectos de este tipo que requieren harto trabajo técnico para llegar a puerto. Felicitaciones a los equipos de CEPLA que trabajaron en este proyecto, que estuvieron más de un año tratando de sacar la recomendación técnica y que apostaron por un proyecto de alta calidad. Vamos a tener un estadio que va a ser el orgullo de la comuna, va a ser un ícono. Desde el punto de vista social, una de las prioridades de este proyecto para el alcalde de la comuna fue cambiar el actual gramado de pasto natural por el de carpeta sintética. Esto último en consideración al alto costo que significaba la mantención de esta superficie y principalmente a la incongruencia que significaba tener un estadio con regadío y una población cercana al recinto impedida de suministro de agua potable. Es un proyecto que no es de hoy, es de ya hasta ahí a más de dos años. Nosotros le veníamos diciendo que no era un capricho tener un estadio de la envergadura del que hemos presentado, porque también, por cierto, la gente del Estado se lo merece. Sino que estábamos diciendo que para nosotros era impresentable y además ya era insostenible tener que estar derramando más de 50, 60 mil litros de agua mensuales para mantener el estadio que existía y sin embargo, entre ellos cuatro cuadras más arriba había gente que no tenía agua potable. A partir de ahora se inicia un nuevo proceso que es el llamado a licitación y el inicio de obras que se estima debe concretarse antes del término del presente año para en el último trimestre de 2015 el Tabo cuente con un merecido nuevo estadio.